Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¿Es posible vivir despacio en un mundo que cada vez va más rápido? ¿Despacio es sinónimo de menos eficaz o menos productivo? Ir despacio no significa no hacer cosas, tampoco es declararle la guerra a la modernidad o a la tecnología. Vivir despacio no es otra cosa que vivir en equilibrio, dedicándole tiempo a estar en silencio, a planificar, a observar, a reflexionar, a cuidarte y a cuidar a otros. Así es como empezaba el episodio número 3 de este podcast. Algunos lo recordaréis, algunos con amor, otros con menos amor, porque es verdad que ese episodio, por un fallo técnico mío, no se grabó bien, sobre todo la voz de mi invitada. Es uno de los motivos por los que está otra vez aquí Celeste. Y bueno, es verdad que en ese momento algunas personas con muy poquito amor me dijeron que el audio no se escuchaba bien. Bueno, lo siento, ya pedí perdón en su momento, lo vuelvo a pedir, fallo técnico, era uno de mis primeros episodios, yo no soy técnico de sonido, hago lo que puedo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que me avisasteis de que no se oía bien, con mucho amor, y a los que no lo hicisteis, pues bueno, vamos a intentar hacer las cositas con un poquito más de cariño. Pues como decía, algunos recordaréis este episodio en el que hablábamos del slow life o la vida despacio, la vida tranquila. Como decía, ir despacio no es sinónimo de vagancia ni de dejadez. Ir despacio es poner el foco en tus objetivos vitales y conseguirlos al ritmo que tú marcas. Tienes que ser dueño de tu tiempo y no dejarte arrastrar por una sociedad que quiere que todo pase cada vez más deprisa. En ese episodio, mi invitada era Celeste Rodríguez, que está hoy otra vez aquí conmigo. Para los que no la conocéis o no habéis escuchado ese episodio, Celeste es licenciada en Historia del Arte y formadora para el Empleo. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector del marketing y como organizadora de eventos, que curiosamente es una de las profesiones más estresantes que existen. Quizá por eso, tras volver de Kuwait, donde trabajó organizando eventos deportivos, sintió esa llamada que cada vez más personas sentimos hacia un estilo de vida más lento, más consciente y más humano. Fue entonces cuando comenzó a escribir su blog de Zenmood sobre todo lo relacionado con el movimiento Slow Life. Así que, Celeste, muchísimas gracias por aceptar otra vez la invitación a este podcast y bienvenida. Muchas gracias y voy a hablar un poquito más alto, por si acaso. Y muchísimas gracias por invitarme otra vez, que sabes que me encanta. Lo mismo esta vez, os tronamos con el sonido. Ahora tenéis que bajar el volumen. Celeste, en el episodio que grabamos hablábamos de que la filosofía Slow, y ya lo he dicho antes también, no es una declaración de guerra a la velocidad. Porque gracias a la velocidad podemos acceder a información desde cualquier parte del mundo, tenemos internet, podemos viajar de una parte a otra del mundo y estar en Nueva York en seis horas, desde Madrid, por ejemplo. Pero decíamos que el problema de la velocidad es la obsesión por la rapidez. Casi la idolatramos como la única forma de hacer las cosas. Y es que, bueno, ya lo dije en su día, y está muy bien la velocidad. Y no es que cuando lleves este estilo de vida le cierres la puerta en las narices a la velocidad. Es que es maravillosa para las cosas para las que tiene que serlo. Pero es que somos adictos. O sea, es que hay un punto en el que hemos perdido completamente la noción de que estamos yendo a mil por hora. Y ese es el problema. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. Tomar conciencia de que en este momento no necesito esto a esta velocidad aquí y ahora. O sea, puede ir un poquito más despacio. Y yo creo que es fundamental el darnos cuenta, el hacer un poco balance sobre la velocidad a la que hacemos cada cosa cada día y parar cuando realmente sea necesario parar. Ese darnos cuenta es lo mismo que muchas personas que dicen, no, pues si yo me doy cuenta las cosas que hago. Pero párate y piensa y de verdad, sé sincero contigo mismo y di, estoy en ese modo hámster que está en la ruedita, papapapapapa, y no paro, no paro, no paro, no paro, no paro, porque ahí no te estás dando cuenta, ¿no? Sí, yo lo noto muchísimo en los movimientos que hacemos muchas veces con el pie o con la mano. O cuando, por ejemplo, el internet no es que no funcione, es que va un poquito más despacio de lo normal. Y entonces ya empiezas como a apagar el router, a gritar a todo el mundo. Y simplemente va un poquito más despacio. O sea, estamos tan acostumbrados a tenerlo todo aquí, ahora y ya. De hecho, nos venden las cosas como inmediatamente, súper rápido, incluso sin esfuerzo. Que es como, si es que no hace falta. O sea, realmente no hace falta en muchos casos. Celeste, en el otro episodio también hablábamos de que uno de los grandes perjudicados de este culto a la velocidad es la naturaleza. Justo estamos grabando en el mes de mayo, que es el mes eco por excelencia. No hay más que ver las portadas de todas las revistas de mayo, junio. Todas tienen los especiales eco. Incluso este mes, el día 17, se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Pero, sin embargo, la realidad es que la naturaleza sigue siendo uno de los grandes perjudicados. El sistema económico en el que vivimos genera mucha riqueza, indudable. Pero, en muchos casos, esta riqueza se genera a costa de devastar y aniquilar recursos naturales que no tienen tiempo para regenerarse. ¿De qué forma nuestro culto a la velocidad está aniquilando realmente los recursos naturales? Pues, las dos cosas que más le vienen a la gente a la cabeza así de primera es el fast fashion y fast food. La comida rápida y la moda rápida. Y está generando mucha riqueza, pero en una parte del planeta. Porque en otra parte del planeta la riqueza no la ve ni de lejos. Y, bueno, hay un dato que a mí es que me llegó al alma en su día y es que el 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta. El 20% de la población mundial todos sabemos quiénes somos. Y el 80% de los recursos del planeta son muchos recursos, ¿no? Uno de los datos que di en su día fue el de la... Bueno, en 2018, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, llegó el 1 de agosto. Esto significa que el año pasado, el 1 de agosto, ya habíamos consumido todos los recursos que la Tierra había generado para ese año, para 2018. Es decir, a partir del día 2 de agosto, 3 de agosto, ya estábamos consumiendo los recursos de 2019. Y esta es una fecha que se va adelantando cada año desde 1970. O sea, imagínate desde 1970 y todavía no estamos poniendo medidas hacia dónde vamos, ¿no? Y, bueno, si te metes en Internet y buceas un poquito, los datos están ahí realmente. O sea, que no es que esté escondido ni nada por el estilo. Necesitamos al ritmo al que vamos 1,7 planetas para vivir a este ritmo. En España, de hecho, es incluso más. Al año. Sí, al año. O sea, necesitaríamos 1,7 planetas al año. Y en España todavía es peor porque necesitaríamos 2,4 planetas al año. O sea, necesitamos dos planetas y medio para vivir al ritmo al que vivimos. Y esto es, y engancho con la primera pregunta, es toma de conciencia. Es cada vez que hago algo y, por ejemplo, en el fast food o en el fast fashion es simplemente tomar conciencia de qué ha pasado o qué ha hecho falta, qué ha sido necesario para que yo tenga esto aquí ahora, para que yo tenga esta camiseta, para que yo tenga lo típico, la hamburguesa, para que yo tenga lo que tengo hoy aquí ahora mismo. Bueno, pues la moda, todos sabemos que cambia cuántas temporadas. O sea, yo recuerdo cuando era pequeña que teníamos la ropa de verano, la ropa de invierno, algo así como de entretiempo y ya está. O sea, ahora hay 53 colecciones al año. O sea, para llegar a ese ritmo, el nivel de explotación es brutal, ¿no? Entonces es un poco ver, de nuevo, toma de conciencia. Uno, necesito todo esto, o sea, necesito 53 colecciones al año. Y dos, ¿qué ha tenido que pasar? ¿Qué hay detrás de la hamburguesa? ¿Qué hay detrás de la ropa? ¿Quién está detrás de la ropa? ¿No? Es toma de conciencia, de nuevo. Esa toma de conciencia también tenemos que aplicarla a cómo nos cuidamos a nosotros mismos, porque también el otro episodio, como veis, estamos haciendo un poco de recapitulando puntos importantes del otro episodio para luego daros información que no vimos la otra vez. Y también decíamos que el siguiente gran perjudicado de este ritmo de vida somos nosotros mismos, porque lo que estamos haciendo para meter cada vez más actividades en un día que sigue teniendo 24 horas de toda la vida de Dios, lo que estamos haciendo es restar horas a nuestro descanso y a dormir. Y yo creo que todavía, aunque cada vez hay más voces que están poniendo la voz de alarma, me repito, sobre este problema, somos muy poco conscientes de los daños que realmente nos estamos provocando a nosotros mismos, sobre todo a nivel de salud. Problemas cardiovasculares, problemas con el sistema inmunológico, problemas digestivos. Aquí lo vimos en el episodio con el doctor José Vigaray. Cómo afecta el no descansar adecuadamente a toda nuestra microbiota. Problemas de comportamiento, nuestra irritabilidad. Estamos todo el día cabreados. Realmente, lo vimos en el otro episodio contigo, no es tan complicado el cuidar esa parte que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo y de nuestra cabeza. Entonces, sí me gustaría hacer este que volvieras a recordar esos hábitos que tú ya has implementado en tu vida para cuidar precisamente de tu salud. Y yo, lo repito, encantada porque soy súper fan del tema de irse a dormir y de los hábitos del sueño. Y lo repito siempre que puedo porque me encanta. Además, es que uno de los problemas era la falta de memoria, que yo creo que yo es de las cosas que más he sufrido, sobre todo cuando tengo eventos, que tengo que dormir menos antes y es lo de la falta de memoria lo llevo fatal. Y es que es cuando dejas de dormir, es automático. Bueno, pues para mí los hábitos del sueño son fundamentales y además son cosas súper sencillas, pero que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. No nos vamos dando cuenta de que lo hemos ido liando un poquillo ahí parda y al final acabamos con unos hábitos del sueño un poquito desastrosos. Pero bueno, es muy fácil volverlos a retomar y a ubicarse uno. Una cosa súper sencilla que podemos hacer es apagar las luces de casa a determinada hora. Entonces lo que hacemos es acoplarnos un poco con el ritmo de la naturaleza. Cuando hay luz, hay luz. Y cuando no hay luz, pues no hay luz. No tenemos que dejar la casa oscura, pero podemos encender luces más bajitas, luces más cálidas, incluso en invierno una vela que encima sea aromática, que genere un ambiente pues un poquito más acogedor. Pero sobre todo es muy importante que a determinada hora, sobre todo en invierno a partir de las 7, las 8 de la tarde, las luces altas estén apagadas. O sea, que a veces entras en casa de la gente por la noche y parece que estás dentro de la nevera. Yo siempre lo digo de toda la luz que hay ahí. Pues generar un ambiente un poquito más acogedor y tal. Esto es fundamental porque así parece que no, pero el cerebro se va preparando ya como para la hora de irse a dormir. Otro tema súper importante y relacionado con la luz, como no, la tecnología. Entonces siempre la tele puesta pues no es necesario otra vez, ¿no? Y pues que quieres algo de compañía y demás, la radio es un invento maravilloso, pero no tienes la pantalla gigante con la luz azul emitiendo luz en el salón y demás, pues ya está. Pones la radio que te acompaña mucho mejor. O los podcasts. Por ejemplo, yo lo uso mucho, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, no tengo televisión, entonces no tengo ese problema, pero muchas veces mientras cocino y demás me pongo un podcast, además de los tuyos. Muy bien. Y mientras cocino y la verdad que yo que vivo sola pues me hace muchísima compañía, pero vamos que en principio, o música suave, la tecnología podemos dejarla aparte. Incluso yo cuando me voy a dormir apago el router. Por supuesto, los teléfonos, las tablets, todo esto fuera del dormitorio. No hay máquinas en el dormitorio. O sea, el dormitorio, ya lo dije en su día, se va a dormir y hacer el amor y no hay nada más maravilloso que dormir y hacer el amor que se puede hacer en el dormitorio. La tecnología se queda fuera. Y otra cosa que hago, esta puede ser un poquillo ahí más complicadita y tal, es adelantar un poquito la hora de la cena para no irme a dormir con la tripa súper llena y tal, porque entonces esto va a dificultar muchísimo irse, conciliar el sueño y demás tan lleno. Entonces solo adelantarla como a las ocho. Mi novio se ríe mucho de mí, pero bueno, es una de las cosas que tengo que lidiar, pero la verdad que duermo, los deberes ya están hechos. O sea, que mi cuerpo lo único que tiene que hacer es preocuparse de dormir. Ni de hacer la digestión, ni de, uy, hay una pantalla con una notificación, ni nada. Solo de dormir. Y otra cosa de la que soy muy muy fan, que esto lo pueden ver en mi perfil, es del tema de la casa y de que la casa esté pues lo típico ventiladita, que la habitación esté ordenada, que parece una tontería, pero tu cerebro registra que hay cosas por hacer. En algún punto de mi día, de algún día tendré que recoger esa montaña de ropa o en algún momento tendré que quitar tal cosa que hay por el suelo tirada. O sea, que la habitación ordenada facilita mucho el descanso, bien ventilada, si queréis encender alguna velita, luces bajitas y demás. O incluso leer un poquito antes de dormir es una actividad también que ayuda mucho a relajarse. Y una cosa muy interesante que he descubierto es el diario de agradecimiento y tener una libretita cerca cuando me voy a dormir. Porque es el momento en el que te relajas y tu cerebro es cuando empieza ahí a tener ideas y demás. Entonces las apunto, quedan ahí registradas y me voy a dormir. Y el diario de agradecimiento, pues no sé si lo... alguna vez lo he comentado en Instagram, que simplemente escribo las cosas por las que me siento agradecida. Y es una forma maravillosa de irse a dormir de manera positiva en lugar de con todo el ruido mental del día, con todo el estrés del día en la cabeza. O sea, es... Bueno, pues me voy a dormir con una sonrisa en la cara. Y es que eso es garantía de dormir bien sí o sí. Celeste, una de las consecuencias que adelantaba antes de, pues eso, de cómo afecta a nuestra salud la falta de descanso por estas prisas con las que vivimos, es la irritabilidad. Irritabilidad que va muy ligada a la falta de paciencia. Antes lo has dicho con el tema del router y la velocidad de internet, que en cuanto tarda un poquito más ya nos volvemos locos aporreando el teclado o reseteando todos los aparatos. Pero es que lo cierto es que cada vez somos más impacientes. Nos hemos olvidado del placer de esperar a que las cosas pasen y hemos perdido esa capacidad de disfrutar del proceso de lo que sea hasta llegar a la meta, ya sea comerse un plato de espaguetis o leer un libro o ver el feed de Instagram. O sea, ya es como el ansia este con el dedo pa, 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 venga, foto, foto. Y eso lo aplicamos un poco a todo. Y yo creo que esto también es consecuencia del miedo que tenemos al aburrimiento. Porque entendemos el pararnos a contemplar un paisaje, el pararnos en el parque, el comernos con gusto un plato de espagueti solamente comiendo sin un montón de inputs alrededor. Asociamos esto con aburrimiento. ¿Tú cómo ves? Bueno, además que el aburrimiento a mí es que me parece maravilloso. Hay que redescubrir el aburrimiento. Sí, está infravalorado. No, no, no. El aburrimiento es genial porque además es una fuente de creatividad brutal. De hecho, los niños tienen que aburrirse y es en ese momento en el que empiezan a ser creativos y a construir. Puede ser un poco peligroso, pero es genial. Es una fuente de creatividad maravillosa. Y los móviles ahí tienen mucha culpa porque ahora consultas el móvil a todas horas. En la cola del autobús, en la cola del médico, en la cola del supermercado. O sea, no hay un solo minuto. Incluso cuando vas en el metro consultas el móvil. Es tal saturación de información que es que no hay manera de dejar que el cerebro descanse. Y es que el cerebro necesita ese respiro. O sea, ese divagar, ese pasar de un pensamiento a otro. Tenemos que volver, o sea, tenemos que reaprender, aburrirnos. Además, me parece que es fundamental. Y por ejemplo, en mi caso, yo esto lo pillé y dije, tomé conciencia, como he dicho antes, y me quité, por ejemplo, los datos del móvil. Entonces, cuando estoy en la parada del autobús, simplemente observo a la gente y ya está. Me aburro. Es que no hay más. Pero ahí se me ocurre. Incluso hay alguno que piensa, la loca esta que está mirando a la gente. Nadie lo piensa porque están todos con su pantalla. Nadie te ve. Pero alguna vez me he puesto a contar en el autobús la cantidad de personas que estaban enganchadas al teléfono móvil y se salvaban tres del autobús. Un autobús que tiene 20 y 50 plazas, a lo mejor, y tres personas y eran mujeres mayores. O sea, que realmente el resto iban todos. No sé hasta qué punto retenemos toda la información que nos llega tan rápido. Y bueno, pues yo me quité los datos del móvil y mira, ahí voy. Aburridísima de la muerte. Como sé que no me va a llegar ninguna notificación, tampoco lo saco cuando voy a restaurantes. Porque es que si suena, lo voy a escuchar en el bolso igualmente. O sea, que no hay móviles encima de la mesa. Y cuando voy a un restaurante, y esto ya lo dije y lo sigo haciendo además, desde que lo conté en el otro episodio, ahora cada vez que me pasa, me acuerdo del podcast y es cuando yo voy con mi novia a un restaurante y nos ponen la comida, hay un momento en el que yo le digo, silencio. Y nos centramos los dos simplemente en saborear la comida y tal, sobre todo si es un sitio que nos gusta mucho, más con el postre, pero es simplemente silencio. Y él me dice, nada, nada, tómate tu tiempo y tranquila. Y jo, es que eso es una maravilla, porque es que es una forma de disfrutar de la vida de verdad que, por favor, quitaos los datos del móvil. No, por lo menos haced la prueba. La próxima vez que salgáis a comer, intentad dejar el móvil en la chaqueta o en el bolso y disfrutad de la persona que tenéis delante, de vosotros mismos si estáis solos comiendo, y de la comida, por supuesto. Genial que saques el tema de la tecnología, porque claro, en esto de estar entretenidos 24 horas al día, la tecnología tiene el papel protagonista, absolutamente. Hay que tener mucho cuidado porque la tecnología es muy buena para algunas cosas y puede ayudar a tener más tiempo y menos prisa, pero la realidad es que esto no es así. Y la tecnología yo creo que es uno de los factores que más está agudizando esta necesidad de estar entretenido constantemente, ¿no? Jo, y lo veo muchísimo con los niños. Enseguida les sueltan el móvil a los pobrecitos y ya lo he dicho antes, jo, es que hay que dejar que se aburran. Yo pienso estos niños que ya para comer necesariamente tienen que tener puesta la tablaz con Peppa Pig. Yo pienso en el futuro y digo, jolín, a ver esto cómo evoluciona, claro, porque yo creo que es un problema. A ver, son súper chiquititos y saben utilizar las tecnologías, que por un lado eso está muy bien, porque van a vivir en un mundo que están rodeados de tecnología. Pero es lo que decía antes, o sea, tiene que haber un punto en el que se pare, porque no van a saber disfrutar de la comida. En el caso del que has puesto ahora mismo es que les entra la comida como agua, o sea, ni se enteran. Y qué bonito es enseñarles a los niños nuevas texturas y nuevos sabores y que ellos vayan apreciando, incluso hacerles partícipes un poco de la elaboración de la comida y demás, pues es una lástima. Entonces, jo, a mí la parte de los niños me da muchísimo miedo. La parte de los adultos, pues yo ya lo he dicho, no tengo datos en el móvil. Al principio los quitaba, pero tenía en la mente el ronrón de que podía conectarlos otra vez. Ahora, ¿cómo sé que no puedo conectarlos? Pues se me ha quitado el ronrón completamente. El tema de la tele, que soy el bicho raro por excelencia en mi círculo social, pues mira, al principio he cambiado mucho de casa porque vivía en el extranjero, en Oriente Medio, cuando volvía a España y tal, y unas veces en el alquiler venía televisión incluida y otras veces ahora, por ejemplo, que tengo en mi casa, pues la tele no ha entrado por la puerta. Pues no pasa nada. Y vienen mis amigos y ¿cuándo te vas a poner tele? Es que lo mencionan una vez y no se vuelven a acordar de que no hay televisión. Y, por ejemplo, mi novio cuando viene a casa a cenar, hablamos. Fíjate, ¿eh? Qué tontería. Cuando vamos a cenar a su casa, ponemos una serie. Cuando vamos a cenar a mi casa, hablamos y nos contamos el día, nos reímos un montón. Después de cenar saco un juego de mesa y nos entretenemos un montón. Y te vas a dormir habiéndote quitado todo el estrés del día porque lo has gestionado de otra manera, lo que es el final del día. No era otra pantalla emitiendo luz, no era otra historia, porque además encima las series que vemos, las noticias que vemos y tal, tampoco es que hay series maravillosas, pero en general la que no tiene un ruido súper potente, o sea, son todo cosas que alteran bastante. Eso, por ejemplo, lo noto mucho. Yo somatizo y vivo en primera persona, pero lo que me cuenta una amiga y lo que veo en una serie. Y yo ahora tengo que cuidar mucho qué veo antes de dormir, porque hay días que no duermo por la impresión que me ha generado lo que he visto. No, no, a mí me ha pasado igual. Y es que, pues es que hay que cortar. O sea, ya lo corto. Digo, mira, esta serie me está impactando mucho, me gusta, la disfruto, pero no la voy a dejar para última hora del día porque si no me va a fastidiar el sueño. Y nada, como he dicho antes, apagar internet por la noche, porque es que no tiene sentido que esté internet puesto. Y además es que te llegan notificaciones, tienes el móvil en la mesilla. Hay gente que lo último que ve antes de irse a dormir es el móvil y lo primero que ve nada más levantarse es el móvil otra vez, ¿no? Pues hay que estudiar un poquito y, de nuevo, tomar conciencia sobre la relación que tenemos con los aparatos tecnológicos y el uso que nos están dando, ¿no? A lo mejor vendría bien, pues no sé, yo es que soy muy de listas y, como soy organizadora de eventos, evalúo muy bien lo que me aporta cada cosa. Entonces haría una listita de todos los aparatos electrónicos que tengo en casa y lo que me aportan, el número de horas que los utilizo, las horas a las que los utilizo y estudiaría un poquito ahí la relación que tengo. Claro, todo esto está muy relacionado con nuestra salud mental. Igual que las abejas en el campo no paran de una flor a otra, nuestra mente, por naturaleza, no para de ir de un pensamiento a otro. Cuanto más sobreestimulada está la mente, más rápido va saltando de un pensamiento a otro. Ya hablamos en el otro episodio de una técnica que al principio estaba muy vinculada a las religiones, porque es verdad que yo creo que todas las confesiones tienen algo similar a lo que es la meditación. Afortunadamente ahora ya está muy desvinculada de cualquier tinte confesional, pero es verdad que es una de las técnicas más efectivas que afortunadamente está llegando a accidente con mucha fuerza precisamente para calmar la mente e intentar que ese cambio de un pensamiento a otro tan rápido dentro de nuestra mente sea lo más lento posible. Siempre digo que la meditación no es dejar la mente en blanco porque eso es imposible. Y el que diga eso, miente. Lo que conseguimos con la meditación es... Yo lo asemejo a bajar las revoluciones de un motor. Puede ir ultra revolucionado el motor o ir a un ritmo que le permite no griparse, no calarse, que es un ritmo constante. Estuvimos hablando en el otro episodio de tanto de tu práctica de meditación como de los retiros. No sé si has hecho algún retiro en este tiempo que ha pasado. Pues no me ha dado tiempo, ya me hubiese gustado, porque estuve muy liada con el evento que tuve en abril, la Veggie World, y tuve una organización de estas terribles. Bueno, os actualizo a todos para los que no lo sepáis. Tengo la cuarta profesión más estresante del mundo solo por detrás de gente que se juega la vida. O sea, he ido a coger justo yo la profesión más estresante. Y tuve una organización terrible, terrible, un estrés brutal. Y bueno, pues en todos esos momentos agradezco infinitamente haber empezado a practicar meditación en su día. ¿Y para qué me ha servido? Pues ha habido momentos de colapso mental, porque soy humana. Y es que no soy un monje budista. No vivo en un monasterio. Yo siempre lo digo, y lo digo en el blog, y lo tengo en algunos posts de Instagram. No somos monjes budistas que vivamos en la montaña y nos dediquemos 15 horas al día a meditar. Entonces, como vivimos en la ciudad, hay que ser conscientes de que en algún momento podemos fallar. O sea, no vas a tener esa calma nunca porque no vives exactamente igual que ellos. Entonces, no puedes esperar los mismos resultados. Pero haber aprendido esta técnica, me ha facilitado mucho no colapsar más de lo que pude haber colapsado en su día con la organización. Entonces, lo fundamental, lo que decías tú, es una técnica de toma de conciencia. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de controlar tus pensamientos, de controlar dónde pones la atención en cada momento. Entonces, esto te sirve para que en momentos de estrés, como los que yo tuve, por ejemplo, mi atención iba a donde tenía que ir. O sea, sé que estoy viviendo en un momento de estrés, sé que va a pasar, no pasa nada y soy consciente de todo, de las emociones, de cómo está mi sistema nervioso y demás y puedo gestionarlo muchísimo mejor. No vas dando palos de ciego, no vas como pollo sin cabeza. Y, jolín, se agradece muchísimo. Siempre lo diré y se lo agradeceré toda la vida a mis profesores de meditación por haberme enseñado. ¿Y tienes algún retiro ahora en mente? Me encantaría hacer otro, pero, bueno, son difíciles de conseguir. O sea, es muy difícil conseguir plaza en los retiros, pero sí que me gustaría algo pasar. Son diez días. Por eso es una de las cosas que siempre digo. Entiendo que no todo el mundo pueda acceder a los retiros de meditación porque son diez días desconectados completamente del mundo. Ahora, es la mejor inversión que podéis hacer y el mejor regalo que le podéis hacer a vuestro sistema nervioso. Entonces, miraré alguno para verano y si puedo, seguramente sí que vuelva. Muy bien. Pues espero que vuelvas entonces para contarnos. Siempre volveré para contarlo. Bueno, hasta aquí hemos hecho un poco un resumen de lo que estuvimos viendo en el otro episodio. Y a partir de aquí vamos a tratar algunas herramientas de las que Celeste utiliza, que si las seguís en Instagram seguro que lo habéis visto, precisamente para esto, para controlar su mente y para manejar esos momentos de estrés, de ansiedad, de angustia que todos vivimos porque es que la vida no es flower power para nadie. Entonces, esos momentos siempre van a estar ahí. Va a haber momentos de dolor, pues eso, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre. Y lo que proporcionan estas herramientas es la capacidad para gestionarlos de una forma que no nos haga daño y que sepamos recibir eso que va a pasar. Lo recibimos, pasa por nosotros, lo sentimos, nos dolemos y lo dejamos ir. Sí, que no pasa nada por estar triste. Sabes qué va a pasar y ya está. Es una actitud completamente normal. Es que es un sentimiento normal y no hay que huir de él. Aceptación también es muy importante en meditación. Efectivamente. Y bueno, pues yo empecé primero de todo con meditación porque era lo que apareció en mi vida, de estas cosas que aparecen y sigues con ello. Y luego, a raíz de aquello, ya empiezas a controlar un poco más tu sistema nervioso y ya empiezas a ver... El estrés lo ves venir de lejos y la ansiedad ya lo ves venir de lejos y ya calibras mucho más. Te tienes mucho más calibrada y tomado el control, ¿no? Y bueno, hay momentos, y de nuevo, mi trabajo es muy muy estresante, en los que la meditación no es para mí. Igual que siempre digo que la meditación no es para todo el mundo, la meditación no es para todos los momentos. Y yo hay momentos en los que no puedo sentarme a meditar porque no me funciona. Entonces investigué por todo el mundo y di con diferentes técnicas, ¿no? Y una de las que cuelgo en Instagram ahora es que he empezado el año pasado dibujar mandalas y centángel. Me encanta. Es que me encanta. No soy capaz de pronunciar centángel bien pronunciado, pero me encantan. Bueno, mandalas todo el mundo sabe lo que es, que son estos círculos con motivos geométricos. Y centángel es la mezcla de dos palabras, que es zen, que sería como meditación, y tengel, que en inglés significa como embrollo o lío. Entonces, si os metéis en mi perfil, lo veréis, que son una serie de dibujos como muy emborronados, son muy, muy relajantes. También se le llama meditación artística. ¿Y en qué consiste? Pues se trata de hacer una serie de patrones, o sea, coges un folio, lo divides en varias secciones y en cada sección... Porque tú lo dibujas. Yo lo dibujo desde el principio. No, 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 no. Sino que tú además haces el dibujo. Sí, o sea, mandala está muy bien porque puedes simplemente colorear otros patrones que ya te descargues de internet y demás o hacerlos tú desde el principio. Centángel no. Centángel tienes que hacerlo tú desde el principio. Que es lo bueno. No hacen falta dotes artísticas. Os lo garantizo que... O sea, es que he visto a gente que no sabía... Los pobres iban súper con la autoestima baja y al final han hecho unas verdaderas obras de arte. Y es simplemente empezar a dibujar patrones. Lo bueno y lo que tienen en común con la meditación es que tienes que hacer una única cosa a la vez. Es decir, si ahora toca dibujar líneas horizontales, solo dibujo líneas horizontales. Si el siguiente... Y cuando haya terminado con todo esto, paso al siguiente paso de ese patrón que es las líneas, digamos, verticales. Y vas y dibujas una y otra. Y es una cosa a la vez, que es lo que tiene en común con la meditación. Cuando hago este paso, hago este paso. Y cuando termino, hago el siguiente. Y lo otro bueno que tiene en común con la meditación es que no existe el error. Porque aunque a ti te dé la sensación de que no has hecho las líneas como tenías que hacerlas o no va todo como... Te da la sensación de que algo no ha ido... Al final, en el resultado final, no se ve. Y eso es tan maravilloso. Liberarte del error es tan maravilloso. Te quita tanto peso. Entonces, el ronrón de repetir todo el rato el mismo patrón es muy similar a los, por ejemplo, los mantras y... Y el rosario. Exactamente igual. Sí, consigues activar poco a poco el sistema nervioso parasimpático. Además, lo bueno que tiene, por ejemplo, Zentangle y Mandala es que tienes tanto formas geométricas como formas más orgánicas. Entonces, en función del lado del cerebro que tengas más activo en ese momento, puedes calmarlo o equilibrarlo dibujando formas orgánicas o formas más geométricas. O sea, la parte del cerebro más analítica tiende a dibujar formas muy geométricas. La parte del cerebro relacionada con la creatividad y todo tienes tendencia a dibujar más formas orgánicas y demás. Entonces, ya conociendo esto y conociendo distintos patrones puedes ayudar a equilibrar los dos hemisferios del cerebro. El resultado es como si te tomases un Valium. Entonces, yo os invito a todos a que... No necesitáis nada. Un boli y un trozo de papel. No hace falta ni libros ni nada. Y en internet hay mil patrones de Zentangle y en mi perfil tenéis alguno también y os invito a que lo hagáis porque cuando el estrés te supera y no te puedes sentar a meditar coges y empiezas a hacer garabatos porque son garabatos pero muy artísticos, muy bonitos y te quedas como nuevo. O sea, yo no sé, creo que me fundí un cuaderno entero durante la organización de la Belly World pero, jolín, cómo me ayudó. Maravilloso. Y Celeste, ¿esto también es indicado para niños? Bueno, para niños es genial. Genial, genial. Porque además les relaja muchísimo sobre todo en niños que son un poquito más hiperactivos que tienen mucha energía. Hay niños que son muy, muy, muy analíticos entonces está bien ponerles a hacerles formas más orgánicas. Hay niños que son muy emocionales y se lo llevan todo al terreno muy personal lo viven todo muy intensamente pues a lo mejor hacer formas más geométricas pues les viene muy bien. Dejarles que ellos creen patrones nuevos para estimular la creatividad es muy, muy recomendable. Siguiente técnica de la que nos vas a hablar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que también descubrí el año pasado fue algo súper sencillo porque siempre nos vamos que si el mindfulness que si los centangles que es como todo así como de extranjerismos y demás algo tan sencillo como apuntarme a un club de lectura que había en la biblioteca que hay al lado de mi casa o sea, no me tuve que ir no he tenido que recorrerme media ciudad ni nada. Cinco minutos, solo tengo que bajar y en la biblioteca tenemos el club de lectura es, nada, todo el mundo sabe cómo funciona un club de lectura te mandan un libro y una vez al mes vas y lo comentas bueno, pues nos dan el libro lo bueno es que nos lo dan en papel no existe la opción de que nos den formato electrónico o sea, que genial y somos como 20 personas de todas las edades que te puedas imaginar que nos reunimos dos horas al mes para hablar de libros no hablamos de problemas no hablamos de lo mal que va el mundo simplemente hablamos de la novela que nos hemos leído y estar en contacto con otras personas en esta época en la que solo estás en contacto con personas a través de las redes por ejemplo o con tus compañeros a veces hasta te mandas e-mails y les tienes sentados al lado entonces poder emplear dos horas simplemente en estar con gente que no conoces hablando de libros es tan relajante es algo de allí tan 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 relajada que realmente merece la pena y George es una actividad que hay veces que te gusta más el libro y otras que no pero la recomiendo a todo el mundo porque es recuperar un poco un poco la vida que ya llevábamos antes de internet o sea leerte un libro y comentarlo es que es tan sencillo y aporta tantísimo y es una de mis técnicas de relajación aquí además es que te obliga a ir una vez al mes y te obliga todos los ratos por ejemplo antes de irte a dormir como lo he dicho antes a leer un poquito o sea que ya tienes esa actividad que es la lectura que es una actividad ya de por sí relajante pues ya te estás como un pelín obligado a hacerla todos los meses todos los días y otra actividad que he descubierto y esta ya sí que volvemos a los extranjerismos que son los baños de bosque o los Shinrin-yoku se llama que es japonés que se creó en Japón de hecho allí tienen una red de bosques inmensa y los bosques tienen sus propios circuitos para practicar baños de bosque entonces hay libros sobre el tema ahora podéis encontrar un montón de información en internet pero vamos básicamente consiste en ir a pasear al campo y no os llevéis el teléfono móvil entonces yo a veces cuelgo fotos de cuando salgo al campo y demás pero la mayor parte de las veces o sea el 90% de las veces no llevo el teléfono conmigo y simplemente me dedico a pasear hay ejercicios que puedes hacer por ejemplo uno de ellos es observar patrones repetidos en los árboles sí que es muy interesante o sea observa que se repite en cada hoja o en cada rama que es algo que luego me llevo a mandalas y centangles y me sirve de inspiración por ejemplo observar si hay algún lago y tiras una piedra a las ondas cómo van desapareciendo la velocidad y demás y respirar trabajar un poco todos los sentidos respirar identificar los olores identificar los sonidos el tacto tocar la textura la corteza de los árboles las hojas entonces todos los beneficios del baño del bosque también muy 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 recomendables para todos aquellos que queráis llevar una vida un poquito más slow y el contacto con la naturaleza para los niños fundamental pero bueno para los niños es que para todo el mundo o sea es que no se me ocurre nadie al que no le pueda venir bien y priorizarlo por favor priorizarlo sobre todo por encima de la tecnología es un par de horas a la semana si podéis los que tenéis perro tenéis una excusa genial y los que tenéis niños también y los que no pues para estar un rato solos desconectando y te aclara muchísimo las ideas lo organizas todo mucho mejor en tu mente luego yo voy a añadir una técnica a las que ha hecho Celeste porque la he descubierto pues precisamente paseando con galleta por aquí por el barrio que he descubierto muchas cosas que en el barrio que no sabía que había y es una tienda de cerámica puedes comprar piezas ya hechas pero ellos también tienen cursos y talleres de cerámica entonces para mí yo creo que es pues igual que un mandala lo mismo da estar coloreando que estar haciendo con tus manos que también es importante hacer cosas con las manos más allá de teclear y mover solo el pulgar en el teclado de un teléfono y bueno ahí lo dejo por si alguno también bueno si vivís en Arguelles decidme que yo os digo exactamente dónde está este establecimiento pero bueno es otra opción otra cosa que podéis hacer y al final pues es lo que decías tú Celeste es volver a recuperar contacto con la naturaleza volver a utilizar el cuerpo y no tanto la cabeza y estar en contacto con otras personas que yo cuanto más leo de estudios que se hacen pues de temas de longevidad de salud mental es importantísimo el sentido de pertenencia y el ser un activo dentro de una comunidad yo recomiendo que busquéis en los centros culturales de vuestra ciudad en las bibliotecas porque tú por ejemplo me contaste que tú comenzaste a hacer centángel porque lo viste en tu centro cultural no lo viste en Sri Lanka no 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 lo vi aquí yo soy de Móstoles como las empanadillas pues pasando por la calle vi un cartelito y dije aprende a hacer mandalas y centángel digo pues allí que voy y tenían un montón de actividades como dices tú tenían cerámica tenían bordado todo lo que sean actividades manuales relajan muchísimo vas yo voy una hora y media dos horas a la semana y con gente que solo tenemos hasta un grupito de whatsapp para pasarnos lo que hacemos y demás y nos vamos pasando información de otros cursos que aparecen por ejemplo haz tu propia libreta tú haces el papel tú mismo haces el papel y luego lo encuadernas y demás pero por ejemplo nosotras somos de Madrid en el museo del traje hace dos fines de semana también se daba un taller de encuadernación que yo pasé por allí de casualidad me sumé y estuve tres horas creo que fueron haciendo un cuaderno bueno pues una actividad muy relajante con gente que no conocía la mujer que tenía adelante una vida apasionante me la estuvo contando yo estaba entretenidísima de la vida vamos que en la televisión jamás habría encontrado nada así entonces yo os animo a que busquéis y rastreéis por internet museos centros culturales y las actividades y es más me estoy acordando de un informe que leí hace poco sobre enfermedades mentales y demencia y una de las cosas que recomendaban los médicos que habían participado en el estudio que luego dio lugar al informe es que lo más efectivo para prevenir casos de demencia es hacer actividades que no tengan nada que ver con lo que tú haces habitualmente es decir que si tu trabajo es estar delante de un ordenador ocho nueve diez horas al día intentes compensar con esas actividades que estamos diciendo actividades más manuales que te permiten activar otras zonas del cerebro y otras sí otras zonas del cerebro y de esa forma ellos habían estudiado cómo se podía prevenir y que era de las formas más efectivas de prevenir problemas de demencia a partir de de hecho se utiliza se enseña ahora a los alumnos de quinto curso de enfermería creo cuarto o quinto curso de enfermería técnicas de de arteterapia y porque se ha comprobado los beneficios tan grandes que tiene para la salud de los enfermos de hecho las técnicas de mandalas que es una técnica que viene de oriente bueno todas las culturas tienen mandalas todas las culturas desde los mayas y demás pero los que trajeron el mandala en sí mismo de oriente a occidente fueron médicos de hecho hay un médico si lo podéis buscar en internet si queréis Carl Jung escrito Jung que trabajó en la primera guerra mundial como médico y comprobó los beneficios que tenía la práctica de mandalas en sus pacientes sobre todo gente que tenía mucho trauma típico de los momentos bélicos y demás y a nivel psicoanálisis y demás se han estudiado muchísimo o sea que la arteterapia tiene unos beneficios increíbles y yo animo a todo el mundo a que lo practique porque lo que te reporta a nivel de salud cómo te activa el sistema parasimpático y demás no podéis dejarlo además es una técnica es que es tan fácil y está tan al alcance o sea no hay que comprarse absolutamente nada con un boli y un papel podéis empezar a hacer mil cosas pues ahí os dejamos estas propuestas yo espero que nos contéis o con comentarios en el episodio o nos lo digáis por instagram en un mensaje directo o con comentarios que nos contéis si habéis puesto en práctica algunas de estas técnicas porque de verdad que os van a ayudar vosotros o con una persona cercana que veáis que lo necesita con vuestros hijos que yo sé que hay muchos padres escuchándonos que lo mismo no saben cómo controlar muy bien la hiperactividad de sus hijos así que bueno aquí os dejamos estas propuestas espero que os haya gustado para mí ha sido como siempre que quedo con Celeste ya sea para grabar o para tomar un café ha sido un placer compartir este rato con ella y bueno muchísimas gracias Celeste muchísimas gracias a ti otra vez y a vosotros por escuchar pues sí gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene un abrazo fuerte chao un abrazo fuerte